Música Bienvenidos a la Unión, a esta tierra paspera, morera, se sembran fijos, gente formal muy humilde, trabajadora. Música Municipio de Anza Música Anza ya pasó la página de la violencia y lo hace a través de la educación con la implementación de escuelas de campo y la construcción actual del parque educativo. Música Nosotros para poder que nos aprobaran el proyecto nos pusimos a sembrar caña, nosotros mismos así, así sin nadie orientarnos en nada. Bueno, ya aprobaron el proyecto, nos desanimaron mucho a nosotros porque me da pena decirle estas palabras a ustedes porque nos quedamos como aburridos, porque nosotros teníamos un tajito de caña, era muy poquito y entonces dijeron que ellos iban a hacer un trapiche donde no había caña. Ya cuando ellos volvieron, que ya el trapiche estaba ya muy avanzado, ya volvieron y se animaron que sí estábamos con ganas de trabajar y entonces ahí sí, ahí sí nos apoyaron más en la forma. Música La idea de lo de tecnificar lo del proyecto y lo del trapiche aquí en la zona es que ellos tengan una muy buena producción y de hecho por eso agradecer inmensamente lo de la escuela de campo, agradecerle al SENA por los técnicos y las enseñanzas que nos han dejado. Después de mejorar su infraestructura, aumentar sus hectáreas de producción e implementar semillas mejoradas, a este grupo de 14 productores les llegó la hora de aprender los secretos que determinan el éxito de este cultivo. Por decir algo, nosotros cuando empezamos a trabajar, sembrábamos dejando mucho espacio, entonces como que dice, se perdía mucho terreno en siembra, perdíamos porque malezaba mucho, nos tocábamos, había más mano de obra que invertir. Nosotros aquí estamos, nos estamos capacitando en nuestro lugar de trabajo, no tenemos que movilizar de ninguna parte, nos enseñan trabajando, que es lo que a nosotros nos gusta, porque es que uno ir a sentarse todo un día en un cupitre es demasiado engorroso, sin embargo aquí estudiamos trabajando, haciendo, que es demasiado importante para uno eso. Lo escuchan a uno más, tiene uno muchas ayudas, yo lo puedo decir porque yo he luchado mucho con este grupo, pero he tenido, y me han ayudado demasiado, porque me han ayudado mucho. Pues la pelea ha sido grande, la lucha ha sido ardua, pero más en embargo, pero tenemos, se han visto los logros que hemos logrado, porque estamos trabajando en equipo, porque trabajamos en equipo, porque yo sé que a mí solo no me van a hacer este trapiche, sin embargo, nos unimos todos y mire. Escuela de Campo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!